Leal, súbele el mambo Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Dale mambo Lo hacemos easy, lo hacemos fácil Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil Lo hacemos easy, lo hacemos fácil Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil Tú y yo la disco bailando a un ritmo pegado Yo era en botella sonando una de rao Pásame la juca con ese movimiento La copa pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Dale mambo Lo hacemos easy, lo hacemos fácil Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil Dale duro Dale duro Lo hacemos easy, lo hacemos fácil Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil Sabía que la íbamos a liar